Pero la fe hay que lucharla. Es un poquito lo que dice esto. Fe para todos. 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 Tú y yo, loco por el mismo sueño Dirán, cuidado con lo que deseas conseguir Da igual, que yo voy a estar de ti sin freno Dame la fe, me encargo tu falta Para obtener mi oportunidad Si tú, si tú me pides que volvemos sin razón Si yo, si yo pudiera darte alas Tal vez, caigamos en la más profunda oscuridad Seré, todo yo cuando fracasemos Dame la fe, me encargo tu falta Para tener mi oportunidad No, 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 no Poder tener la oportunidad que los dos metemos por saber que es en ti, en mí y por tener la fe. ¡Gracias!